Música Buscamos en este orden de presentes informar en la ciudadanía y la potencia el tema relacionado con el norte de Guadalupe que ha sido un tema en las últimas fechas en el punto, primero decide que hay una coordinación por parte de Lina donde se establecen ciertos puntos, pero que la decisión que hemos platicado lo que nosotros estamos a decir enfrente es que rescataremos el puente de Guadalupe no permitiremos la demolición de ninguna de sus partes y que por el contrario nos traemos como hacer para poder preservar este icono de Aguazo de Cerro de Aguazo que da hasta 1836 el puente de Guadalupe es un icono del municipio porque buscamos precisamente esta preservación de la libertad en un proyecto ejecutivo que planeamos realizar con este documento que vamos a hacer con el central ejecutivo solicitaremos nuevamente a alguien en determinados casos la aprobación del mismo para que podamos actuar aunque es importante precisar y que como se comentara es que debemos también de cuidar hoy debemos de buscar que la gente no se... no sé si es que no se mienta al mismo porque puede causar una piedra y entonces el tema de respetarlo ya no sería un tema tan fácil y únicamente reiterando la postura del gobierno municipal es que no permite la demolición y que vamos a trabajar hasta el final para que pueda seguir este icono de nuestra ciudad y que nos vemos en el próximo video con la próxima y que nos vemos en el próximo video